Lleva casi toda la semana hablándome de cosas freaky Me llegó una foto, tocándose los labios con los dedos dripping Me dice que todo eso es mío, y tiene una amiga puesta pa'l bachatrío Solo de pensarlo me dan escalofrío Quiere que le llegue, sabe que en la cama yo soy un lucido Si te hago gemir, sin que te toque, imagínate cuando te lo des Esta noche vamos a guayar, como guira de bachata Tus gritos se van a escuchar, por la ventana, como una serenata Como guira de bachata, tus gritos se van a escuchar, por la ventana, como una serenata Que rico siempre huele a Coco Chanel Con la boca yo le quito el brasiel Te miro de espalda, te beso y te hago humedecer Hacemos un billete, se solta al amanecer Flow no es play y chill, you know how we feel Ten un desplacer, desde que yo te di, en la cama me refiel Lo que la voz pega como un reel, del ego no quiere saber Lo que te hago sentir, de otro nivel El marido es tu mujer Esta noche vamos a guayar, como guira de bachata Tus gritos se van a escuchar, por la ventana, como una serenata Esta noche vamos a guayar, guayeteo la noche entera Como guira de bachata, tus gritos se van a escuchar, por la ventana, como una serenata Brasil 21, SP, it's a problem A to'a boy, mi mami, que tamo, tamo full Si te hago gemir, sin que te toque Imagínate, cuando te lo des Esta noche vamos a guayar, como guira de bachata Tus gritos se van a escuchar, por la ventana, como una serenata Esta noche vamos a guayar, como guira de bachata Tus gritos se van a escuchar, por la ventana, como una serenata Jan y Alex, los reyes del R&B Los reyes no, son los dueños del R&B ¿Lo dije bien? Corrígeme Pa' que te busque un hijo No intentes que te vaya en casa Que no le va a salir